En el municipio de Arauca existe una polémica por la cancelación de las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca. El rifirraf inició en una sesión del Consejo de Arauca con la presencia de la Secretaría de Educación Municipal y la Directora de Cultura Municipal. Hizo una invitación para saber cómo iba a ser la organización y el marco de las festividades de Arauca. Cuando hicimos las preguntas, todo lo que el concejal que hizo la invitación, hizo la proposición, pues el resultado fue que la Secretaría de Educación nos manifestó que no hay fiestas en Arauca, ni hay festival en Arauca. Pues ahí cambió totalmente el panorama del debate, pues porque nos encontramos yo con otra situación totalmente diferente, donde se venía hablando y se venía socializando, se escuchaba que las fiestas de Arauca iban a ser una realidad de manera virtual, pues haciendo uso de nuestras inteligencias para tratar de mitigar mucho el contagio del COVID-19. Pero hoy no, pues sin ninguna justificación cancelaron las fiestas de Arauca. Según el concejal de Arauca, Fernando Corce, los recursos de las fiestas de Arauca se pueden transferir para realizar otras actividades. Bueno, los recursos, pues eso yo creo que es lo menos y la preocupación que debe tener la ciudadanía, donde lo cual, pues esos recursos transferirlos para hacer otra actividad es difícil. Tienen una destinación específica que es para cultura, donde pues eso es lo que se preocupan los cultores. La verdad, si les doy un parte de tranquilidad, pues por lo menos por el consejo, pues jamás va a pasar una aprobación de esa para destinar los recursos para otro, ni una facultad del alcalde para tratar ese tema de llevar esos recursos a hacer otro uso, donde no es destinado. La preocupación acá es pues porque uno de los gremios más golpeados por el COVID-19 y por la pandemia es el sector cultura, pues porque usted mismo sabe que todos esos eventos se prohibieron y pues después de septiembre, cuando se vino ya el aislamiento inteligente, se han venido haciendo series de actividades en Colombia, como festivales, como toda esta clase de eventos culturales de una manera virtual y pues manejando también unos espacios y unos aislamientos obligatorios e inteligentes para mitigar el COVID-19. Pues eso nosotros pensábamos que en Arauca iba a suceder también, aportándole para minimizar una parte de la economía y darles una solución a ellos. Para el concejal de Arauca, Corce, esta decisión es un reversazo de la Administración Municipal de la cancelación de las fiestas de la capital araucana. Pues lastimosamente nos vemos que las fiestas las aplazaron y pues fue un reversazo, para mí es un reversazo, Carlos, porque todo el mundo ayer ha llamado, hay personas que pues ustedes saben que acá hay personas que de pronto tienen sus artículos y sus todos y ya estaban comprometiéndose con ellos pues para que les apartaran eso, para trabajar en el marco de las festividades y ayer pues se dieron con la gran sorpresa de que ya no van. Entonces, si habían fiestas de Arauca, no sabemos en qué momento echaron para atrás este proceso. Para los concejales de Arauca, el comunicado de la Administración Municipal es la cancelación de las fiestas del 4 al 8 de diciembre. Para mí, pues si se habla de suspensión tendría que dar unas aclaraciones la Administración Municipal, pero ayer se miró un comunicado donde dice que fiestas de Arauca no hay, pero creo que la palabra suspensión no cabe dentro, entonces que no van a haber fiestas y se va a, este torneo no va a existir, esta versión del festival no va a existir, ¿sí? Se reanudará el otro año, pero ya este año no hay. Suspensión, pues como usted dice, pues lo que quedan son muy poquitos días de diciembre y muy poquitos días de noviembre, como para decir que las van a hacer dentro del 17, a algo otra fecha, si pasa para el otro año, pues será la próxima versión. Para nosotros ya no hay fiestas de Arauca. Los concejales buscarán patrocinio privado para conmemorar los cumpleaños de la capital araucana el 4 de diciembre.